Hoy en Coahuila hacemos las cosas bien, con el programa Mil Sueños. Más de 1.200 jovencitas de escasos recursos ahora pueden continuar con sus estudios. Estoy muy contenta, porque gracias al programa Mil Sueños puedo seguir estudiando. Porque en Coahuila tenemos una nueva forma de gobernar. Segundo Informe de Gobierno.